Hola, soy Paloma Ofelay, autora de SimpleYlento.com Despierta, te lo estás perdiendo todo. Pasan los días y sientes que la vida te arrastra, que no eres tú quien la dirige, tus emociones te manejan, sientes que no estás al mando, saltas de una actividad a otra sin saborear ninguna, dirigido por el frenesí de tu mente. Cada día otros deciden a qué dedicas tu tiempo, tu jefe, tus amigos, tu familia, el gobierno. No comes, engulles, vives pensando en la tarea siguiente. Te olvidas de reflexionar por ti mismo, buscas respuestas en otros, pero no te haces las preguntas adecuadas. Vives dormido, sin demasiada conciencia de lo que estás haciendo. Actúas con tanta prisa que no consigues poner atención en lo que haces, ni ser consciente de lo que sientes, ni preguntarte de vez en cuando qué piensas. Vives inmerso en el estrés, en la prisa, en el productivismo. Te invade la ansiedad por lo que quieres conseguir y no llegas a alcanzar. Te rodeas de metas, de retos y objetivos, pertrechado con alta tecnología, títulos formativos o materiales brillantes. Y te olvidas de vivir. Te olvidas de compartir la vida, de sentir a las personas que te aman, de amarlas, de amarte y de sentirte vivo. Demasiada gente se siente así, pero la mayoría no se cuenta. Dice Eckhart Tolle que muchas personas pasan su vida esperando empezar a vivir. ¿Por qué no saborear cada momento y hacer que la vida realmente valga la pena? Algún día ya no estaremos aquí y no sabemos cuándo, por fortuna. El momento de vivir es ahora. Te propongo una cosa. Haz algo hoy. Piensa en algo nuevo que te gustaría comenzar esta semana, en el día de hoy, ya mismo. Algo para ti. Puede ser un proyecto que te ilusiona, una afición que tienes abandonada, algo que te hace perder la noción del tiempo. También puede ser incorporar un nuevo hábito a tu vida. El silencio, la meditación, el yoga, la calceta, el zentangle, los paseos junto al río. Cualquier hábito que te ayude a conectar mejor con tus sentidos. A mirar más a tu alrededor. A poner atención en el entorno, en los colores, en la luz, en la naturaleza, en las personas. Que te ayude a escuchar los sonidos que percibes. A notar tus tensiones, tus sensaciones físicas, lo que te dice tu cuerpo, tu estómago. Sentir la alegría de poder moverte, el regalo que son tus piernas, tus brazos, tus manos. Darte cuenta de tu respiración, relajarte, soltar tensiones, notar los latidos del corazón, observar tus pensamientos, las ideas que surgen de tu mente. En definitiva, cualquier hábito, actividad o no hacer que te ayude a sentirte más vivo, despierto y consciente. ¿Ya lo tienes? Bien, ahora pregúntate ¿cuál es el primer paso el más pequeño que puedo dar para empezar? Escribir algo, hacer una llamada, buscar un hueco en mi agenda, buscar determinados materiales. Comprometete contigo mismo. Cuando tengas decidido el primer paso, enfócate en darlo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Piensa después en el siguiente paso que darás. Anótalo si te ayuda. Reserva un tiempo a la semana para ello, o a diario si es posible. No te limites a pensar el momento, bloquealo en tu agenda, planificador o calendario. Hazlo sagrado. Ve dando pequeños pasos en esa dirección. Recuerda, es algo para ti, para que disfrutes tú. Algo que no te has permitido priorizar hasta ahora. El sentido de esto es simple. Empezar a entrenarte en saborear la vida. Es simple y es lento, pero si persistes y te permites ser fiel a ti mismo, te alegrarás de haberlo hecho. Feliz aventura. Si quieres, podemos comenzarla juntos. Si te apetece contarme qué opinas de todo esto, me encantará saberlo. Puedes escribirme entrando en simpleylento.com. Si quieres escuchar más reflexiones, ideas o contenidos como este, puedes suscribirte a mi boletín o seguir escuchando los episodios del podcast. Gracias por escucharme. Un saludo y que tengas buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!